Bueno, estos días no sé si, bueno, hablo así un poco como en plural también porque hay un montón de gente que aunque no se puede conectar a las sesiones nunca en directo se lo está viendo online, ¿vale? Aunque se me hace así muy raro también hablar como en plural. Pero estos días hasta aquí hemos estado viendo estrategias básicas de investigación forense-ciudadana aplicadas al medioambiente, pero como le comentaba antes a Rojan, que se pueden aplicar a cualquier tipo de activismo o de proceso de investigación periodística o forense-periodística-ciudadana. Y hemos estado trabajando sobre todo con la fotografía, con la telefotografía, fotografía submarina, todo aplicado a herramientas accesibles y herramientas que tenemos a nuestra disposición, sobre todo el teléfono móvil, pues para dar el primer paso de un proceso de investigación que es fotografiar el proceso o el suceso que queremos investigar. Recordar siempre con seguridad, desde el punto de vista de que si pasamos desapercibidas, pues mucho mejor porque al final siempre hay empresas detrás de los procesos de contaminación o de los delitos que queremos investigar y si no hay empresas hay partes del Estado, si no el Estado entero. Y cuanto más discretas seamos, muchas más posibilidades tenemos de, primero, mantener unos niveles de seguridad básicos y luego evitar que en el futuro, cuando los proyectos salgan a la luz y empiecen 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 a moverse, pues se nos puede atacar el proyecto o nos puedan atacar a nosotras. Ok, hola Adri. Entonces, hemos llegado al punto de, vale, una vez tenemos claro una idea básica para nuestro proyecto, una vez tenemos claro qué es lo que está ocurriendo y hemos empezado a hacer fotografías, queremos pasar al siguiente nivel, que es, quedamos en que podía ser o bien el articular un proyecto con un objetivo básico de concienciación y comunicación, queremos comunicar a los colectivos y a las personas que tenemos cerca que esto está ocurriendo, podemos intentar llevar esa idea hacia otro objetivo que sea el, vale, lo que está ocurriendo que no nos gusta lo está cometiendo una parte del Estado, si no el Estado completo o una serie de empresas privadas y queremos articular un proyecto que sirva para que estas empresas, estas partes del Estado, detengan estas actuaciones y se replanteen cómo se desarrollan o un tercer nivel, que no es más ni menos que ninguno de los otros dos, que es que queremos que nuestro proyecto llegue a un juzgado y iniciar un proyecto de, iniciar, transformar nuestro proyecto de alguna forma en un ejercicio, lo que debería hacer una fiscalía sana en cualquier país democrático del mundo y nosotros iniciar esa investigación de forma ciudadana, que ahí llegamos al principio y durante todas las sesiones hemos sido siempre llegando al mismo punto, que es un problema que es que como ciudadanas el sistema articula una serie de herramientas que prohíben y que imposibilitan que nuestras pruebas forenses ciudadanas tengan validez en el sistema judicial. Entonces hablamos de que una herramienta de presión que podíamos utilizar para intentar acabar con esas trabas era la visualización masiva de datos, es decir, cuantos más datos tengamos respecto a ese suceso que queremos transformar en un proceso, en una prueba forense ciudadana básica en el sistema judicial, más posibilidades tenemos de conseguir la duda razonable inversa, es decir, si la duda razonable normal sirve desde el punto de vista de que una persona es inocente siempre y cuando exista una duda razonable de que puede ser inocente, podemos trabajar con que si conseguimos la suficiente cantidad de pruebas podemos articular el discurso al juzgado existe una duda razonable de que este suceso que nos está investigando debería ser investigado porque aunque nosotras no tenemos validez jurídica para obtener pruebas judiciales, hemos obtenido esta serie de pruebas y las hemos ordenado de una forma que vistas por cualquier persona ofrece una duda razonable sobre que aquí está ocurriendo algo. Entonces dentro de esa estrategia hemos charlado y hemos visto ejercicios prácticos como las denuncias colectivas que montaron todas las asociaciones de vecinos de Orihuela y la Murada para el cierre del vertedero en el proyecto de Colosmonte que os hemos ido comentando y bueno, pues hemos tenido diferentes tipos de debate respecto a esto. Es complejo y también depende de la temática. Es mucho más fácil, por supuesto, en Europa y en el mundo blanco que en cualquier otra parte del mundo y dentro de Europa y del mundo blanco es mucho más fácil, cuando hablemos de temas medioambientales, o sea, es mucho más fácil iniciar procesos judiciales ciudadanos si hablamos de temas medioambientales que de temas políticos, por supuesto, hoy en día además estamos viendo claramente, o sea, lo estamos viviendo. Y dentro de esto, pues bueno, una de las estrategias y una de las herramientas más útiles que podemos utilizar para la visualización de los datos y para ordenar los datos respecto tanto al nivel de concienciación social, al nivel de conversación con empresas y al nivel de denuncia forense ciudadana, es el mapa y es la visualización de esos datos en mapas. Cuando me refiero a mapa, no tiene que ser a un mapa geográfico, sino a mapa conceptual, a cualquier tipo de mapa en el que toda esa información pueda ser visible y entendible de la forma más útil posible, de la forma sobre todo más fácil y accesible, ¿de acuerdo? Entonces, hoy queríamos desarrollar el concepto del mapa geográfico y de proyectos que utilizan la gestión de datos medioambientales y de delitos medioambientales en mapas geográficos, pero que utilizan, que a través de, son proyectos que utilizan el dato medioambiental como una excusa para desarrollar conceptos políticos y conceptos de corrupción en los que se incorporan empresas privadas y empresas públicas y partes del Estado en cada uno de los países en los que se desarrollan los proyectos, ¿de acuerdo? Creo que ha quedado así más o menos bien introducido. Uno de los proyectos, lo pongo en el chat por si queréis copiar y pegar, pero como siempre, no os preocupéis porque os lo pasaremos en el mail después y en la descripción del vídeo cuando lo subamos de la grabación, si conseguimos que hoy se grave, esperemos que sí, también está incorporado, ¿de acuerdo? Uno de los proyectos que para nosotros es referente en cuanto al nivel de desarrollo que ha tenido y el nivel de aceptación que ha tenido es Safecast. Es un proyecto que se está desarrollando en Japón, que está financiado por la fundación Sazelwork. Otro día ya os hablaremos de la fundación porque la parte también de la financiación es muy importante. Nosotros, por ejemplo, estamos intentando también que nos financien parte del proyecto para poder desarrollar las herramientas y las sesiones de forma gratuita. Y es un proyecto que... ¿El qué? Les mandamos un saludo, a ver si así nos... Hagamos un poco de youtubers, a ver si así nos dan algo de pasta. Enseña la birra, a ver si podemos pedir así a los de la birra también algo de derechos de publicidad. Es un proyecto que se desarrolla en Japón, ¿de acuerdo? Con el objetivo de desarrollar el Begi Nano, que es este dispositivo de aquí. Está en la web, hay poco que... O sea, realmente no hay mucho que desarrollar nada más que el concepto. Os lo voy a explicar y luego, como siempre, pues tenéis que dedicarle cinco minutos a verlo. Es un dispositivo de software hardware libre, diseñado a nivel de ingeniería con Arduino, que es un Geiger, un medidor de radioactividad, que además lleva un dispositivo de GPS para marcar las coordenadas del lugar en el que se están tomando los datos. Llevo un dispositivo de envío de datos, de los datos que está tomando el GPS para enviarlos online a la aplicación de Safecast, que mola muchísimo. Tenéis el mapa en la web, tenéis la aplicación móvil. La aplicación móvil, mola que la tengáis por tenerla, aunque en España y en... Bueno, pero por ejemplo, en México sí que es interesante que la tengas, Jaime. En España ha llegado a dar... Ha llegado también a dar radiación. Bueno, también en Barcelona, la verdad. Y en Valencia, Rojan. O sea, que es interesante que la tengáis, porque después del tsunami, toda la contaminación que se quedó en Fukushima, en el mar, se ha ido distribuyendo por todo el planeta. Pero bueno, es un dispositivo, un Geiger GPS, que manda automáticamente cada X minutos los datos que va recibiendo del dispositivo a la aplicación de Safecast. Y el proyecto... Mola mucho las aplicaciones del proyecto. Y las aplicaciones, sobre todo, activistas y en la implicación política que ha tenido el proyecto. En un principio, cuando ocurrió el accidente nuclear de Fukushima, después del terremoto y el tsunami, pues sabéis todo el problema que hubo con TEPCO, con la empresa que era la dueña de la concesión de la central nuclear, el problema de encubrimiento, corrupciones típicos, etc. Y que el gobierno, en una primera instancia, cuando ya se vio obligado a dar datos respecto a los niveles de contaminación real que había en Japón en ese momento, pues evidentemente empezaron a falsear esos datos para no asustar a la población. Y Safecast desarrolló en principio el proyecto con la idea de poder empoderar a la sociedad con un dispositivo Geiger que fuese accesible, primero que fuese accesible al público y que luego no solo fuese accesible de forma individual, sino que trabajase con ese concepto del que estábamos hablando antes, del de sumar todos los datos de todos los dispositivos para conseguir mayor fuerza, tanto a nivel de presión social como a nivel de certificación forense. Si nosotros tenemos un dispositivo que hemos desarrollado de forma ciudadana a nivel de software y hardware y da unos datos, y tenemos un dispositivo calibrado y certificado por la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, etc., y da esos mismos datos, ya tenemos casi la certificación industrial, aunque no haya ninguna industria que quiera certificar nuestro invento ciudadano, y si ese dispositivo crece y hay más personas que empiezan a utilizarlo, conseguimos esa certificación colectiva. Entonces, fijaos, empezaron instalándolo en taxis y en autobuses en Tokio y luego por todo Japón con la idea de desarrollar el mapa como una herramienta de alerta temprana, es decir, no solo querían tener datos reales de los niveles de contaminación en ese momento, sino escribir eso en el chat, es factible construirlo, dado que la documentación está en la web, pero los materiales no son precisamente baratos, sobre todo la cápsula de medición, eso iba ahora. Eso iba ahora, eso se habrá hablado de ser que se estaba diciendo. Bueno, que empezaron desarrollándolo como herramienta para tener información en el momento, y lo han acabado convirtiéndolo en una herramienta de alerta temprana, que es un concepto muy útil también a la hora de desarrollar el mapa como concepto en sí mismo. No es algo que nos sirva, podríamos decir que podemos tener un mapa de información, ahora veremos otro, por ejemplo, en el que lo que estamos haciendo es comparar, en el que hay bases de datos en las que podemos comparar información pues para tener una visión global y luego podemos utilizar el mapa, como en este caso, a modo de alerta. Es como, hay un docu de Hawái, a ver si me acuerdo y si lo encuentro, si me acuerdo, si lo encuentro y os lo paso, tres fases, la de a ver si me acuerdo es más compleja, que mola mucho porque Hawái la peña antes de salir de casa, antes de vestirse, todas las mañanas mira una aplicación de la Universidad de Hawái de las posibilidades que hay, que haya un terremoto o que haya una erupción de lava. Es algo como común. O sea, si vives en esa zona, igual que nosotros miramos el tiempo, ellos aparte tienen que mirar a ver si va a haber una erupción de lava, si va a haber un terremoto, si va a haber un corrimiento de tierras, etcétera, ¿no? Jaime, por ejemplo, en México están viviendo terremotos constantemente y muchos de ellos, además, graves. Fuertes y fuertes. Entonces, no solo el que te avise el estado en un momento dado diez minutos antes, sino el educar a las personas para que tengan esa herramienta y tomen conciencia de esos peligros es súper útil. Fijaos, ahora está cambiando, no sé si estáis viendo mi pantalla, está cambiando en directo los indicadores del mapa. En un principio, los dispositivos empezaron utilizándolos en taxis y autobuses, con lo que el propio recorrido de los taxis y de los autobuses generaba un movimiento suficientemente grande como para mapear la ciudad y es algo que lo han extendido a saco. En su web tiene muy pocas imágenes, pero están haciendo un montón de... Aquí, si estáis viendo mi pantalla, están haciendo un montón de talleres... Bueno, han hecho un montón de talleres ciudadanos por todo Japón para aprender a ensamblar el dispositivo, para aprender a utilizarlo y lo que son unos cracks, que también es una de las estrategias que nosotros estamos trabajando porque es brutal, es que están trabajando en coles con peques, que mola mucho porque los niveles de conocimientos de informática, software, hardware que hay que desarrollar son súper interesantes y luego la parte de concienciación forense, medioambiental, ciudadana en coles me parece brutal. Es algo bastante increíble. Entonces, son un referente para la organización de datos y para la gestión de esos datos y para transformar una herramienta de medición en una herramienta de protección y de concienciación. Como os decía antes, a priori era algo mucho más medioambiental que político, pero esta herramienta junto con SafeCast, junto con otros proyectos supuestamente de activismo medioambiental en Japón, han tenido un poder político y económico bastante brutal hasta el punto de que han generado unos niveles de presión en el gobierno y en los directivos de TEPCO bastante gordos de dimisión de altos cargos del gobierno y de la empresa. Entonces, bueno, pensarlo, como decimos siempre, sobre todo pensar que es una herramienta con un nivel de... es un proyecto que tiene una financiación grande, o sea, que se escapa a muchas de las... se escapa a muchas de nuestras posibilidades, pero ahora veremos también cómo estamos intentando nosotras darle una vuelta y con pocos recursos pues gestionar y empezar a crear también pequeños mapas que... y Adri, ahora os puedo comentar varias cosas porque sabe un montón. Pues pequeños mapas e ideas simples también y fáciles pues para que podamos empezar a trabajar. Instalaros la app porque... 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 mola mucho. Otro de... os voy a dejar también para que le echéis un vistazo eh... esto requiere más tiempo pero es una base de datos bastante brutal respecto al diseño de proyectos de investigación tanto en periodismo eh... como en medio ambiente como en derechos humanos eh... bastante brutal que es Visuality que también le saludamos desde aquí que es una empresa de... de unos colegas que... que son gente además muy especial que se dedican a crear plataformas de visualización de... de datos a través de mapas y... y uno de sus proyectos uno de los proyectos que más impacto ha tenido de los que han desarrollado es el Global Forest Watch uy no se me ha ido perdonar un segundo ah vale ya estoy no pero no puedo bueno copio y pego aquí el Global Forest Watch que es una base de datos en directo de toda la información que hay de las masas forestales del planeta ¿de acuerdo? y que nos permite eh... nos permite tener información eh... además información con las con imágenes NDVI las últimas imágenes NDVI que ha tomado la NASA de todas las masas forestales nos permite tener una visión en global de la cantidad de masa forestal de la salud de esa masa forestal eh... cruzan un montón de bases de datos de... de... de proyectos en todo centro Sudamérica eh... y en toda Asia bastante pues de... de institutos de universidades de proyectos activistas respecto a la... al movimiento de madera respecto a la tala de madera respecto a todo el... a todo el tráfico de... del... de... del... internacional de madera y... y es como os decía es la parte opuesta si SafeCast es la herramienta para la visualización en directo y para... y para la... y para la... y para la alerta temprana eh... Global Forest Watch desarrolla el mapa como base de datos hay información actualizada pero no... pero excepto la de incendios es... y donde está la de incendios por exchange t... mira active files a ver si si lo actualiza mira así que... para quien no sepa lo que es una declaración es... ahora lo iba a decir ahí bueno di lo di lo Sose perdona da es un tipo de imagen que que es Normalized Difference Vegetation Index es básicamente lo que se hace con este tipo de imagen es se fotografían masas forestales y en función de como la masa forestal está haciendo cada planta está haciendo la fotosíntesis la planta refleja mayor o menor cantidad de rojo ¿de acuerdo? entonces como están en estas imágenes la imagen del campo verde a la izquierda segunda fila segunda por la izquierda hay un campo verde ¿de acuerdo? supuestamente eso es un campo en el que toda la tierra está igual o más o menos ¿no? toda la vegetación en el que ha pintado la misma semilla que en teoría está igual de sana pero la fotosíntesis la está haciendo distinto porque se puede ver con este tipo de imagen que refleja más o menos rojo ¿de acuerdo? se puede ver la como de sana está una planta una masa forestal es muy interesante esto entre otras cosas porque muchas veces las plantas a primera vista no se ve si la planta está sana o no hasta que de repente se ve que está muerta y es un proceso que ha durado tiempo en el que la planta ha estado sufriendo ha estado haciendo la fotosíntesis de manera deficiente y con este tipo de imagen se puede ver se puede anticipar esto ¿no? a nivel de investigación suelo decir que claro la NASA utiliza unos dispositivos de NDVI que no están a nuestro alcance pero sí que hay imagen sí que se puede hacer fotografía NDVI el Public Lab está desarrollando con Raspberry Pi unas camaritas cerca del infrarrojo combinadas con unos filtros haremos un taller que se puede hacer en euros se puede ya tener una cámara NDVI para este tipo de fotografía y con el globito mapear una zona forestal fotografiando viendo cómo está esa masa ¿no? a nivel de fotosíntesis pero bueno esto ha sido en el fondo una de las mayores revoluciones forenses del siglo 20-21 porque hasta entonces las imágenes por satélite se hacía una foto del Amazonas y se decía bueno pues hay aproximadamente un 60 o un 70% del que había antes de la revolución industrial pues podemos trabajaremos en ello etcétera bla 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 lo que ya sabéis pero cuando se empezaron a hacer las imágenes NDVI se supo que casi ese 20 o sea había un 20-30% de esa masa forestal que estaba enferma o que iba a morir y a simple vista parecía se seguía viendo verde entonces al final ha sido revolucionario porque nos ha venido a decir que tenemos un problema bastante gordo si queremos vivir en este planeta entonces pues bueno como en este caso por ejemplo o sea el mapa es muy sencillito os he puesto ahí el el enlace en en el chat ¿de acuerdo? tenéis el mapa del mundo y en forest change pues podéis ir gestionando el tipo de alertas que que queréis que se vayan actualizando en el mapa el de en cover pues el impacto visual de la cantidad de tierra que ocupa los bosques bosques intactos bosques protegidos tierra que antes era bosque y se ha deforestado tierra que antes era bosque y se ha quemado y nuevas plantaciones en el el tipo de uso que se hace tanto de esos bosques como de la tierra proyectos de conservación impacto que hay sobre las personas ilegalidad respecto a los recursos que se obtienen de ciertas zonas respecto y cómo se establece el equilibrio con las personas que están en esos espacios y luego stories pues podéis ir añadiendo vosotros personalizaciones en teoría según el el mapa en fuegos por ejemplo pues ahora mismo en galicia en teoría hay fuegos activos bueno en galicia y en y en una parte o sea en todo méxico Jaime me cago en la leche joder méxico está en llamas ahora mismo en fin este proyecto mola mucho pero es súper triste la verdad si te pones a si lo si cruzáis datos respecto a a los materiales a la trata de madera y a las poblaciones que se están exterminando a la vez que se extermina la madera es bastante brutal simplemente como os decía es una forma distinta de gestionar la información en en mapas por supuesto son es otro proyecto que tiene otra una financiación de la hostia igual que como os decíamos antes pero bueno la idea no es que nos quedemos con eso sino que trabajemos nosotros en nuestras ideas para para conseguir también pues para conseguir las financiaciones o también llevándonoslo a lo micro no necesitamos gestionar si lo que queremos o sea no necesitamos gestionar tantos datos si nuestro proyecto no tiene un impacto mundial vale entonces esto era simplemente una cuestión de introducirnos de introduciros en las posibilidades de la gestión del mapa iremos viendo iremos viendo más cosas a lo largo de las distintas sesiones pero pero os queríamos o sea queríamos ya pasar a la práctica y así además dejo de hablar empieza a hablar Sose y aparte hacemos bueno hasta aquí que os parece que estáis pensando que habéis pensado con estos dos proyectos queréis comentar algo comentaba aquí Sose que he dicho que lo decía y no lo he dicho que por ejemplo el dispositivo de 6K para medir la radiación vale al cambio en euros bueno vale como unos 550 dólares 500 o sea 500 y 100 dólares euros más o menos entonces al final no es o sea accesible no es accesible no es no es disparatado pero es mucho dinero y en una gran parte del planeta pues es hay medidores básicos por 200 de industriales sin ser gps sin mandarte la cosa online y tal nosotros tenemos uno que sirve para utilizarlo vale 200 euros si no necesitas todo eso más barato 150 si lo quieres si es algo que queréis que queréis tener en casa 150 yo lo tengo y luego no lo entiendo porque me da miedo dice jaime que por 70 euros claro el problema es que cuanto más barato ya empezamos con lo de siempre si mide radiación y la radiación mata y pues cuanto más barato hostia un poco habla lector un momento pon imbec.tech para lector y así se me ha ido pasa una cosa con todo esto yo a nivel técnico se me escapa un poco pero el el safecast utiliza básicamente el núcleo o sea el core del aparato es una cápsula de metal con un gas dentro vale la medición tendrá unas variaciones más menos respecto a un medidor de 2000 euros vale y el core vale 70-80 euros a lo mejor esa parte la placa que lleva esto bueno tiene hay cierto hay un margen de error establecido más o menos nosotros claro para un dispositivo de alerta temprana para un dispositivo que te vaya a decir oye aléjate porque la radiación es mayor o sea es X y está sobrepasando los límites en los que tú puedes estar es algo muy serio o sea quiero decir nosotros nos pusimos a hacer hace un año con Juan Fran Álvarez este proyecto Leptos que era una máquina que queríamos construir para dejar alrededor de vertederos concretamente del vertedero de Orihuela de los vertidos de La Vega es un macro vertedero que estaba cerrado en ese momento ya por orden judicial pero toda la masa de basura seguía allí ¿de acuerdo? entonces nos dijimos bueno pues hagamos un medidor de metano un medidor de metano que es el gas fundamental que va uno de los gases que fundamentalmente se generan en estas instalaciones y un dispositivo que por 150 euros máximo tú lo puedas construir de hecho en el vídeo que no se está viendo ahora muy bien pero ves que no hay no hay nada que soldar compras unos elementos los enchufas la metes en una caja que aguante a la intemperie que eso tampoco es tan complicado de hacer y lo tienes midiendo con esto pensamos incluso se podría me corté no, no, no no va a quedar cortado no te no te oímos Sose Sose no te oímos cosas del directo ah ahora espera ahí voy ahí voy ya estás ya estás ya estás pero no pero actívate el micro ahí va todo medio lento aquí me salió una barra verde cuando me dijiste no, no va todo bien a mí me salió una barra que me ponía la conexión ha sido reestablecida y en ese momento es como dos, tres segundos corta y hace todo esto vale el caso es que nosotros pensamos esto sería súper útil ponerlo ya no solo triangular poner tres alrededor del vertedero tener los datos que reciben de metano de otra serie de gases que se fueron incorporando al proyecto sino que a lo mejor poder tener un pequeñito semáforo en un colegio y si tienes verde amarillo o rojo hay tales niveles de gas claro estamos hablando de unas cosas de algo muy grave y que la solución en muchos casos no es ponerte una mascarilla sino es evacuar una población si hay presencia de metano por encima de tanto o presencia de radiación por encima de tanto dos milisiever pues tienes que evacuar entonces meterte a esto con unas herramientas low cost de coste muy reducido porque esta máquina valía 150 cada sensor pues valía 25 euros el más caro un sensor que medía tres gases claro hasta qué punto o sea te fías de la máquina hasta qué punto la máquina es fiable ¿no? que son dos cosas distintas y sobre todo hasta qué punto tú le puedes decir a alguien mira aquí está diciendo que hay tanto gas te tienes que poner una mascarilla de carbono integral o te tienes que ir del pueblo todo el pueblo ¿no? entonces este proyecto por ejemplo nosotros lo hemos descontinuado llegado a un punto en que la calibración de los sensores de gas no es o es pero con unos márgenes de error enormes que no hacen que la máquina que hacen que la máquina no sea útil ¿de acuerdo? no sea útil para decirle a alguien que se tiene que ir de su pueblo ¿vale? puede servir para otras cosas para experimentos en laboratorio o para jugar a que tienes una máquina que mide metano pero no tienes una respecto a una máquina calibrada de 15.000 euros pues no tu máquina no sirve nada ¿no? entonces claro incluso lo de SafeCast sinceramente que he dicho al principio bueno tiene unos márgenes de error me gustaría ver las pruebas respecto a un un medidor Geiger de 1.500 euros ¿no? y ver si realmente 25 de esas máquinas low cost qué variación hay entre ellas y una vez habida esa variación ir a compararlo con otras 25 máquinas de 1.000 euros ¿no? y ver entonces bueno esto nosotros lo tenemos descontinuado está ahí hay gente que ha utilizado el código para sus proyectos pero nosotros no vamos a invertir mucho más porque aparte los gases son algo muy complicado de son complicados de medir o sea no hay no hay narices electrónicas hay cosas como hay muchas variables como para con una máquina de 100 euros tener una máquina fiable respecto a algo tan serio como la presencia de un gas letal para resumir ya me estoy enroscando en lo mismo pero sí que hay narices analógicas hay narices analógicas entonces si puedes imbec.tech barra sanadria y así pongo un contexto y aplico un poco también porque hemos hecho el log a nosotros con y de hecho hasta mira sin quererlo viene enlazadísimo cuando estábamos desarrollando la Leptos nos contactó hace cosa de un año y medio una asamblea de sanadria en barcelona que está en contra de la construcción de un nuevo crematorio de un macro crematorio de personas en sanadria sanadria era un pueblecito que ha sido engullido por el área metropolitana de barcelona y que tiene la desgracia de que cada vez que barcelona tiene alguna necesidad de tipo energético de tipo de infraestructuras de tipo desechos tira de sanadria entonces sanadria para que os ubiquéis pon el mapita y clica sobre porque hay uno de los de los tips que está sin marcar marca y así marca el área de sanadria sanadria está a continuación del fórum el fórum el famoso fórum de barcelona que es un un proceso así especulativo y de desplazamiento de población y una cosa así a nivel urbanístico está a continuación en la parte baja bueno ahora está un poquito chico pero bueno sanadria la parte que está pegando al mar y más en la parte baja es todo el fórum de acuerdo sanadria tiene ahora el mapa está un poco lejos Arturo se ha ido pero veis un cuadradito azul que tiene como un triángulo como un pentágono tiene un son esos son cuatro lados es como un trapecio pegado vale ahí hay una hay en un área de 300 metros de en línea recta hay una central térmica de ciclo combinado de desagas natural una un crematorio de basuras el principal crematorio de basuras de barcelona y una neutralizadora de limos de la depuradora que está allá al lado también vale entonces esto como os podéis imaginar genera varias cosas por un lado malísimos olores y por el otro lado pues emanaciones de 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 dioxinas y de un montón de partículas que ni se conocen pero bueno lo que sí se sabe es que hay unos ratios de de incidencia de cáncer mayor en sanadria en el besoso en general que en el resto de barcelona probablemente por esto pero bueno hay estudios de la universidad Ramón Virgili creo que es de Tarragona sobre la presencia de dioxinas en el terreno ha sido una zona en la que si continuáis por la costa hace un poquito de zoom Arturo en el mapa si se continúa por la costa en la parte digamos superior norte de sanadria pegadita al mar están las famosas tres chimeneas unas chimeneas enormes enormes eso era una central térmica antes quemaban carbón ahí y sanadria te dicen los vecinos que sanadria reconocías a los coches de sanadria porque tenían un moteado de óxido de las partículas que echaba esa mierda ¿de acuerdo? Estas chimeneas son unas chimeneas gigantes de doscientos y pico metros tenían que ser de equis tamaño y el caudillo dijo que fueran el caudillo personalmente no pero en tiempos del caudillo se les obligó a hacerla veinte metros más alta para que la pluma de humo sobrepasase las montañas que están al oeste de barcelona porque si no toda esta contaminación o sea esta semana lo que salía de estas chimeneas quedaría dentro de Barcelona está lindada por una cadena de montañitas y crece la ciudad a lo largo de estas montañas y en paralelo para que pasase esas montañas y fuese hacia la zona de terraza hubo que hacerla veinte treinta metros más hay un tramo último que fue mayor para que toda esa mierda no quedase y aun así los coches de sanadria se reconocían por el moteado de óxido de esta mierda entonces ahora lo que quieren hace un poquito de zoom out y hay un dibujito rojo en el mapa ahí quieren construir un crematorio en este caso no de basuras sino de personas ¿vale? entonces a nosotros nos contactaron por si esta máquina que nos... de personas muertas personas muertas sí aunque hay quien quería usarlo para quemar personas entonces en el puntito rojo quieren hacerlo pasan varias cosas en sanadría sanadría tiene una sola estación de medición de la calidad del aire y la tienen el punto verde no hagas tú ni nada déjalo ahí Arturito así ya nos quedamos ahí lo tienen ese punto verde el viento como os podéis imaginar suele venir del mar hacia según la época el momento del día pero fundamentalmente viene del mar hacia la tierra y lo que veis azul hay como una unión de dos carreteras ¿de acuerdo? ¿no? viene la gran vía que viene bueno no sé cómo señalarlo esto ¿veis? Dios me siento así me siento cidad el ratón ahí no sé vale ahí hay dos en esa unión de carreteras ¿vale? eso es la unión de la gran vía y de la diagonal y la diagonal además tiene una unión justo abajo donde está cerca del mar si tiras el mapa un poquito hacia arriba Arturo se ve guay lo arrastras un poquitín para arriba hay baja hacia la central hacia el cuadradito que es la central térmica hace una curva y como veis hay dos lo he dejado el mapa tiene como una cosita así eso es la unión de la diagonal y la ronda litoral que coge un montón de tráfico desde el otro a punta de la ciudad ¿de acuerdo? tú si estás en el otro lado de la ciudad y quieres ir hacia este lado de la ciudad y no comer mucho tráfico te metes por la ronda litoral ¿de acuerdo? que se mete debajo del colón pum y viene a desembocar aquí ¿de acuerdo? ese abrazo que hay ahí que hace así en medio está la mina que es una zona de desplazamiento donde se ha llevado gente desplazada desde Egiptana del Somorrostro en la zona del puerto y posteriormente en la zona del foro los repilaron ahí en grandes torres ¿de acuerdo? hay una densidad de población enorme hay un cuadradito rosa ahí de hecho en esa zona eso es un colegio los cuadraditos rosas son colegios los amarillos son centros deportivos los azules son las zonas contaminantes ¿de acuerdo? en el mapa quizá debería haberlo dicho el primer pero bueno como os podéis imaginar el viento abate en primer lugar sobre esta masa densamente poblada de edificios sobre todo gitanos y gente venida de África ¿vale? básicamente es quien vive en la zona de la mina esto es el barrio de la mina ¿de acuerdo? no sé si lo he dicho vale y lo mismo hacia el resto de sanadería ¿vale? hay una serie de instalaciones ahí que contaminan y que además generan malísimos olores bien nuestra máquina le dijimos de primeras que no funcionaba que no serviría por lo que os hemos comentado antes porque no para algo así no sirve si tú necesitas precisión necesitas saber si estás en riesgo bajo un gas estás respirando un gas letal necesitas que esa máquina sea fiable ¿no? pero lo que sí nos ofrecimos a trabajar con ellos en un montón de cosas entre otras pues plantear este mapa ¿de acuerdo? con las áreas contaminantes del barrio con los centros deportivos con las escuelas está a medias tenemos trabajo que hacer con ellos de marcar zonas y aumentar hay mucha mayor densidad hay más centros deportivos y más escuelas en este área para entendernos y en todo este proceso se ha creado una plataforma en la zona del Besós que es la zona de abajo digamos que es el área inferior del mapa de San Adrián y un poquito más donde se junta la diagonal y la ronda litoral ahí ha habido un proceso de gentrificación enorme se han creado edificios enormes y se ha vendido a una población de otras áreas de la ciudad de clase media alta unos pisos de nueva construcción hermosísimos a pie de playa en la zona del foro supermodal han llegado allí y aquello apesta apesta chicos en la zona del foro apesta huevos podridos huele mal es una neutralizadora de limos de una depuradora de aguas imaginaros el hedor eso es mal olor y apesta a todos los niveles apesta al nivel del tierra y apesta en el piso 11 o sea no es que es una cosa de una zona se ha creado una plataforma que agrupa bastantes asociaciones vecinales de la zona agrupa también a Stop Crematory que están en contra de la creación del crematorio y básicamente lo que piden es el cierre de la incineradora de basuras ¿de acuerdo? el cierre de la incineradora de basuras de la empresa Terza una empresa con indicativos de la situación en el consejo rector es una empresa semi pública o algo así en el consejo de de los yes men de la gente que manda está el alcalde de San Adrián esto por un lado por otro lado hay una serie de España es como pues eso está en Europa que hace las cosas como no lo hacen en otros lados de Europa una central de este tipo en Suecia decían en una de las de las charlas de Airenet tiene visitas intempestivas me voy a cortar no te oímos no te oímos ahí bueno ya estás vale no sé dónde me quedé muy bien pero bueno aquí las visitas básicamente cuando les vienen a hacer una visita ellos lo saben por varios motivos uno de ellos que el alcalde de la ciudad primer interesado en que esa empresa está ahí está en el consejo rector no sé exactamente cómo se llama el órgano rector de Terza de la empresa Terza el alcalde de la ciudad está encantado de que esa instalación esté ahí vale y otra una incineradora de basuras tiene que quemar por encima de 900 grados ¿por qué? porque quemando a esa temperatura se supone que no se emite una serie de dioxinas de partículas cancerígenas ¿de acuerdo? bien esta incineradora Terza curioso Jaime que en Altamira ha habido un problema enorme con una incineradora también en Altamira México digo que se llama Terza hace tres meses me parece ¿vale? esto estaría bueno que lo hablásemos en un momento dado pero bueno Terza tiene unos termómetros dentro de los hornos para comprobar la temperatura en la que está el horno es algo que parece bastante lógico y normal pues ya lo hablaremos Jaime y con calma hubo un incendio enorme en una de Terza y ya había protestas de la vecindad y hay ahora como un movimiento en Altamira México contra esta incineradora de Terza que no es la misma empresa pero que se llama igual y hace lo mismo ¿no? tira partículas cancerígenas a la población vale el caso es que tienen estos termómetros pero Terza no utiliza los valores de los termómetros para regirse para saber a qué temperatura está quemando la basura Terza utiliza un algoritmo tiene un sistema informático que recibe unos inputs y utiliza un algoritmo por ende pasan cosas como lo que enseñaba el otro día Silvina de Airenet en la charla decía mirad y tenía unos datos de Terza decía el día X Terza el algoritmo que indicaba la temperatura del horno decía que estaba quemando a 1300 y pico grados y dice la señora dijo a 1300 y pico grados se funde el horno ¿entendéis por dónde va? es decir el algoritmo estaba diciendo que estaba quemando a 1300 una temperatura a la que el horno no soporta vale ese horno no soporta esa temperatura pero el algoritmo dice que estamos quemando a esa temperatura por ende el algoritmo falla ¿de acuerdo? y a la que falla para arriba falla para abajo es decir si tienes un termómetro ¿por qué usas un algoritmo? ¿vale? bien o sea esto indica bastante ya el modo de hacer de esta empresa que además es una empresa que tiene un crematorio de basuras en el medio y medio de la ciudad porque no es el centro turístico pero si miráis Barcelona está en el medio está en el medio y además al inicio digamos de donde vienen los vientos fuertes que es pegadito al mar o sea todo lo que tire lo tira hacia adentro y además queda reembalzado en estas montañas que están en la linde de Barcelona nosotros ¿qué les hemos propuesto? pon el de papel primero y así tienes ahí el enlace ¿dónde? nosotros le hemos propuesto ahí en what we want to do to set a word while other lock using the other lock 1.3 ¿lo ves? ya está ya está ya o sea ahora carga ah ahí vale ya está vale entonces nosotros lo que les hemos propuesto y proponemos a quien tenga un problema de este tipo es empezar con una estrategia muy sencilla que es utilizar lápiz papel y nariz ¿vale? hemos creado este hemos creado este dicho por un gallego además odor lock hemos creado esta herramienta ¿no? que es un papel bien es un registro vale la cosa es la cosa es en este en este área retorno me pongo un sedio de nuevo eh por poner por ejemplificar en el en el besos las vecinas tienen una perciben que hay malos olores y se lo dicen al alcalde por twitter directamente muchas le dicen huele mal huele mal huele que apesta huele mal huele que apesta y esos son los datos que tienen huele mal huele que apesta y alguno te puede decir huele sobre todo por la noche ¿vale? entonces la idea con este registro de olores es pasar de algo indefinido como huele mal huele mal huele a esto ¿vale? en estos momentos ha olido a esto no huele mal a esto sino en estos momentos ha olido a esto con esta intensidad en este lugar ¿vale? esos son los campos que tiene el registro con estos efectos pues si asfixias y lo que sea y observaciones ¿vale? pasas a tener unos datos que evidentemente cada herramienta de medición es distinta mi nariz es distinta a la de todos vosotros ¿vale? pero sí que hay unos datos que son objetivos que son la hora de inicio la hora final el tipo de olor objetivo bueno puede no ser pero hay una serie aquí se dan unas unas opciones de tipos de olores de hecho en este papel tenemos que revisarlo después de los últimos acontecimientos y añadir algunos tipos de olores más ahí esto lo hemos montado a base de un registro online muy particular que había para que cuando tú llamabas y de una área de California crearon una herramienta para que cuando tú llamabas a la agencia reguladora que fuese para denunciar un evento de malos olores por tal instalación que tienen allí se dieron cuenta que la administración decía no, no, no casi no hemos tenido llamadas y estos crearon esta herramienta para que cuando tú llamabas además hicieras un reporte público y que dara constancia de esa llamada que tú hoy día has hecho una cosa muy concreta para ese espacio cogimos información de ese cogimos información de un par de herramientas más e hicimos este papel en el que hay fecha hora de inicio hora final ubicación tipo de olor intensidad temperatura y viento dirección del viento es interesante si se puede documentar sobre todo la dirección del viento porque si sospechamos que es tal instalación es interesante que sepamos de dónde venía el viento en ese momento porque si venía del otro lado esa instalación probablemente no sea de acuerdo si teníamos un viento de 50 kilómetros por hora fortísimo viniendo del otro lado probablemente la instalación del otro lado no es efectos sobre las personas y observaciones la idea es que si en el Besos hay un problema la idea es que ahora esta gente hable con las asociaciones de vecinas y se coordinen para sincronizadamente y durante un periodo de tiempo determinado poner tres semanas pues un número X de personas vaya documentando cada evento de malos olores que hay ¿vale? en base a esta tabla esta tabla es editable hay en este enlace que ya lo pondremos también bueno ahí lo tenéis y lo pondremos en el vídeo pero podéis descargar el archivo y editarlo de manera muy sencilla cambiarle la lengua poner más campos bueno pues está abierto a usarlo y hay unas recomendaciones de aplicaciones en la parte inferior del documento precisamente para obtener estos datos ambientales de temperatura y viento y bueno unas aplicaciones de imágenes pues para añadir mayor verificabilidad a las fotos que toméis o a los vídeos que toméis en estos sitios bien esto es la manera más sencilla y además no requiere conectividad no requiere más que un lápiz un papel y una nariz ¿vale? entonces hace varias semanas con Diana de Tabacalera ella insistía ella planteó oigan y la aplicación ¿qué? pasa con la aplicación entonces nosotros hemos estado y nuestra intención es hacer esta herramienta con Adrián con un motor que ellos tienen que se llama Emapic pero de momento hemos montado como os decía antes con una plataforma que hay ahí online gratuita hemos montado un formulario online ¿de acuerdo? con visualización de los datos en un mapa esto si le pinchas Arturito bueno dale para abajo porque ahí está está ahí debajo no entra entra al enlace podéis consultarlo lo pongo aquí en el chat en odorlog.com que es registrodolores.com tenéis que copiar y pegar o si no esperar que lo vuelvo a escribir odorlog.com vale la idea de esto es traducirlo a un montón de idiomas y que cualquiera que tenga una situación como la que acabamos de comentar pues pueda denunciar públicamente en tiempo real pues ese evento ¿de acuerdo? esto evidentemente si se utiliza la estrategia del papel de coordinarse con vecinas es creo mucho más potente ¿de acuerdo? como herramienta de 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 reporte de que camino por aquí huele muy mal y creo que es eso hago una foto y hago un reporte está bien pero creo que lo interesante y en lo que nosotros nos vamos a enfocar también es en potenciar que esto se use de manera colectiva por parte de quien tiene problemas de este tipo ¿de acuerdo? entonces nuestra idea también es presentarlo con con la gente de Airenet y de cualidad de la de la plataforma a ver la cualidad del aire cuando ellos vayan a hablar con las vecinas y explicarles que nosotros esta herramienta está disponible ¿no? y descomplicar y sacarlo y sacarlo y sacarlo de la parte de olor uy me estoy oyendo en doble en alguno por ti y sacarlo de la parte del olor y llevarlo a cualquier otro tipo de investigación a cualquier tipo o sea al final generar una serie de plantillas de investigación forense en en todos los campos en tanto olor como en en lo que pueda surgir y si además o sea lo digo porque si ahora estáis pensando en ideas vuestras según hablando Sose pensar que todo esto y ahora esta herramienta USAID y lo que comentaba Sose del motor de MAPIC con el que está trabajando Adri que ahora nos puede comentar él se puede utilizar y se puede replantear para cualquier tipo de de encuesta o de archivo de datos sí o ni siquiera de encuesta vamos de visualización sobre un mapa vamos al final ya visteis aunque solo fuera para explicaros el conflicto que hay en San Adrià con el mapa que lo hemos visto en un golpe en un golpe ves donde está San Adrià que hay allí donde están las instalaciones lo ves rápido entonces bueno de momento pues eso si clicáis podéis visitarlo con el teléfono móvil de paso y así ya os creáis un lanzador de hecho esto era la movida y de hecho esto es ya esto Adri esta es la movida lo que hemos hablado en nuestra larga conversación aquella vez esto es lo que tienes que poner así a tus compañeros aprovechamos para saludar a los compañeros que no están presentes de MAPIC entonces las apps está la locura de las apps de acuerdo hay que hacer una app hay que hacer una app vale pues nosotros hemos hecho hacer una app sin app entonces la idea es que cuando cualquiera que entra aquí puede hacer un reporte de manera anónima no hay que crearse ninguna cuenta no hay que crearse ningún usuario ni nada no hay que dar ningún dato personal se puede hacer un reporte sin más eso es la anonimidad respecto a los datos personales respecto a las IPs esto es algo que todavía tenemos que ver no sabemos muy bien cómo Usairi gestiona las IPs de los dispositivos desde los que se hace si las guarda si las guarda tal cual o las encripta bueno esto tenemos que mirarlo es decir por si alguien está viendo este vídeo y piensa ¿a qué te refieres con anónimo? anónimo que no hace falta poner datos otra cosa es la IP de tu dispositivo y demás bien esto por una aclaración para los de nivel así de friquismo máximo en cualquier caso pinchando sobre el botón amarillo Arturo se entra el se entra el formulario y entonces vosotros podéis guardar este formulario como si fuera como un iconito para vuestro teléfono por eso os recomiendo que si lo abrís ahora en el teléfono odorlog.com y pincháis en el amarillo después lo único que tenéis que hacer es guardar esta página con Safari o con el Chrome os recomiendo que lo hagáis y al ir a guardarla hay una de las opciones que es guardar en el Home o guardar en el Home o guardar en el escritorio lo voy a cortar no te estamos oyendo no te estamos oyendo no te estamos oyendo no te estamos oyendo pero bueno lo explico yo si si no te llega el este como estaba diciendo ahí está se me corta la es que estamos un montón que es de puta madre ponte el micro que ahora ya tienes línea vale decía bueno eso lo que acaba de poner ahí el Arturitos podéis crear un lanzador para el Android o para el IOS esto lo podéis hacer con cualquier web evidentemente y esto es lo que se llama una web app es decir no es una app pero funciona como una app porque el diseño de la web funciona muy bien en teléfono móvil y creándote un lanzador ya está se te abre tu navegador de siempre al final una app para quien no lo sepa no deja de ser otro tipo de interfaz para un software que está en un servidor y que te sirve datos ¿de acuerdo? o sea tú puedes ver ese servidor a través de un navegador web entrando en www y ahí te sirve un tipo de información y esa información la puedes tener que se te sirva a través de una aplicación que tienes que tener instalada en un teléfono móvil pero hay una relación cliente-servidor también con una app que requiere instalar requiere que la gente tenga memoria y esta solución quien tenga un smartphone puede tener su lanzador ¿vale? en su home screen y cada vez que tiene un olor con un clic puede reportar y lo mismo para cualquiera que esté pensando en fabricarse su app que más bien se piense en hacer una versión de su web en app.nombredemiweb.com y le explique a sus usuarios o clientes que tiene que usar me voy a cortar otra vez que tiene que usar este proceso bueno en lo que enganchas explico cómo funciona como estaba diciendo Sose es muy sencillo para haceros el launcher y lo que hemos hecho en la web es simplemente transformar la posibilidad de tomar los datos en la plantilla de papel en un reporte online si queréis hacer un reporte para hacer una prueba que de hecho queríamos deciros que si hacéis un reporte Cristian hay que hablar con Cristian antes de que acabemos esto Cristian pero bueno para todas si hacéis un reporte con Cristian y con Jaime para que tire el zoom desde México si nos hacéis un reporte nos echáis un cable porque estamos probando simplemente el funcionamiento y necesitamos que alguien o sea que la gente suba reportes entonces muy sencillito le dais al icono amarillo en más título descripción hora del evento de comienzo del evento y hora de finalización pues durante el periodo de tiempo en el que hemos estado oliendo o hemos estado hemos estado oliendo ese olor localización del evento por GPS si es cerca de vuestra casa no lo pongáis en vuestra casa pues por no poner aunque es anónimo pues por no afinar mover un poquito el mapa hacia fuera del barrio a otras calles etcétera y la latitud longitud la pone solo el programa en función de que vosotros mováis el iconito sobre el mapa intensidad del olor desde muy débil débil notable fuerte muy fuerte tipo de olor y aquí también estamos abiertas a nuevas incorporaciones de tipos de olores el otro día en la sesión anterior lo estuvimos hablando hasta ahora hemos definido olores que pueden ser fácilmente descriptibles olores internacionales de alguna forma huevos podridos agua estancada basura amarga cloro metal desechos verdes desechos animales heces humo u otro pues una descripción de la que podéis aumentar la descripción de ese olor o de los tipos de olores temperatura ambiente fuerza y dirección del viento efectos sobre las personas pues o malestar simplemente por el olor escozor de ojos etcétera 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 enfermedades humanas o animales conocidas en el área observaciones y hay la opción de añadir una foto sobre la posible fuente del olor y un pie de foto sobre la imagen y si y una vez así una vez hagáis el reporte pues por ejemplo este mismo pues así es como a ver si lo abre así es como queda en en el en el archivo posible fuente del olor descripción todos los datos que que os estaba comentando y y es un poco la idea que os estábamos comentando antes solo con con uno pues bueno es una anécdota con la suma de reportes se convierte ya en un informe forense igual como se nota madrid-barcelona donde hay fotógrafos estamos muy mal valorados entonces bueno pues eso os queríamos pedir que que hicieseis uno os pasamos luego por mail nos preocupéis mañana el viernes cuando enviemos la sesión os pasamos toda la info la web etcétera no tenéis que apuntaros nada si lo queréis hacer antes odorlog.com y y bueno eso estamos trabajando la idea porque la idea es la idea es no trabajar con esta base de datos la idea es trabajar con con Adri pero pero bueno de momento para desarrollar el concepto y y poner y trabajar sobre todo en pues eso en posibles fallos conceptuales de tipos de olores etcétera pues lo lo hemos hecho así pero como os decíamos esto se puede exportar a un montón de cosas a un montón de problemáticas y a un montón de de análisis y yo creo que hasta aquí nuestra parte y ahora que os parece que pensáis en que tanto de esta aplicación como de en que se podría usar eh venga poneros los micros Cristian no sé si cuando te arrancas un pelito del bigote con la lata de 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 aquí aparte estamos todos 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 los mismos de eso ¿no? A ver si nos mandan 10 millones de 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 venga chicas Adri Rojan Sarai Jaime que que estáis pensando tenéis los micros desactivados así que no podemos oíros no podemos escuchar Adri dale caña hola ¿qué tal? bueno se me oye ¿no? se te oye se te oye alto y claro muy bien muy bien bueno pues sí a ver nosotros estamos con con la aplicación ahí dándole caña para para que sea más usable móvil sobre todo y bueno todavía le faltan así muchas opciones que tiene por ejemplo Usaidy de formulario pero bueno así que algunas las tenemos aunque no están implementadas en el motor y ¡fusilar! tenemos que darle caña sí y y bueno lo que hay que fusilar se fusile Adri vamos nosotros somos fusiladores por antonomasia no sé que tenía por aquí un apunte sigo dándole vueltas en la cabeza a lo que es el documento de no tengo ahí una idea para hacer que el documento sea un poco más legible y se puede implementar o sea se puede integrar ya en un formulario escanearlo algo tipo fillpapers oh shit eso no creo que sepan lo que es si puedes explicar lo de los fillpapers un poquito sí ¿por qué es? porque es brutal fillpapers es para es una aplicación que te imprime el mapa en papel o sea te imprime un mapa de OpenStreetMap y luego tú cuando vas a campo pues tomas tus anotaciones sobre ese papel y luego lo escaneas o le sacas una foto y tiene un pequeño código vídeo en una esquina de tal forma que lo puedes subir a la aplicación y él te lo reconoce y te lo te geolocaliza las notas que hayas tomado entonces luego al pasarlos a digitalizarlas pasarlas a un mapa pues queda más o menos lo tienes ya en el sitio ¿no? es más fácil luego digitalizar y con esto yo creo que se podía hacer o intentar hacer algo similar en el sentido de que tú estás haciendo las anotaciones a mano buscar a lo mejor un sistema que sea tipo pues muescas o algún que puedan reconocer se puede reconocer luego pero bueno es una idea que le estoy dando vueltas no tanto la geolocalización que sería bastante complicado pero sí los registros que tomas por la fecha en vez de poner con letra pues poner a lo mejor unas casillas y que que se puedan luego identificar pero bueno no incluso lo que estaba pensando ahora claro si tú vas a hacer el registro de papel moviéndote llevándote el papel encima es una cosa pero si lo vas a hacer en tu casa si la familia va a tener en la casa porque esto es otro modo que se podría hacer vale en el núcleo familiar vamos a hacer este registro este papel está aquí chicos chicas cada vez que aquí huela mal se hace la anotación aquí pam 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 sí que podrían llevar ya ya se podría sumado a lo que tú estás diciendo lo de las muescas la geolocalización sí que podría ir embebida en esos papeles ¿no? o sea al final es incluso pienso un field paper si yo voy en field papers busco el lugar que quiero que quiero sobre el que voy voy a trabajar en el campo ¿vale? para hacerme la impresión ¿no? corrígeme si me equivoco porque no lo he hecho nunca pero hago zum 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 pongo mi casa ¿de acuerdo? y reprimo y ese es el código QR al final aquí lo que interesa no sé si es un QR exactamente o como es el código un QR un QR ese QR se podría poner en mi papel y ya lo posicionaría ¿no? si además lleva lo de las muescas podría además coger el data y ponerlo mira eso ¿no? ¿me liamos mucho o no? algo así o sea yo la parte del código QR para geolocalización no la termino de ver pero pero la de las muescas sí que la veo claramente o sea lo que hablábamos con Diana el otro día pues era que podría ser un lío ¿no? si luego alguien tiene que que pasarlas digitalizarlas o sea que ahí podría haber un problema sí pero eso quizás se podría hay que ver hay que ver si es si se puede hacer retomando lo que hablábamos el otro día claro para los que no estabais pero siempre que hablamos de esto pensamos en que el valor principal de todo esto sea cabana sede judicial ¿no? porque sería guay poder cerrar terza ¿vale? y con los datos que recojamos tengan valor en sede judicial y cerremos ese bicho de mierda pero a lo mejor no a lo mejor no a lo mejor el material que recogemos no necesariamente primero digo afirmo no a lo mejor afirmo no necesariamente tiene que ser dirigido a sede judicial pues es dirigido a otras muchas cosas y un material como ese unos planes yo que sé el mismo mapa ¿no? o sea puede servir como desde divulgativo hasta artístico ¿no? pues se podría empapelar con esto con el orlock de papel se podrían hacer fotocopias y empapelar el barrio con reportes a mano tomados por vecinas ¿vale? con la posición aproximada aunque sea ¿no? para generar concienciación directa en la calle no ya en una sala de museos ni en el internet ¿no? mola mola mucho Phil Papers yo cuando nos lo explicaste me quedé así alucinado y no lo he ocultado o sea como cada vez que lo dices tú digo cada vez que lo dice el Adrián me entusiasmo y después queda ahí como que ni lo miro pero me parece alucinante el sistema está guay facilita mucho el trabajo de campo digamos en temas de mapa así que guay decíamos Cristian Cristian antes decía yo y no sé si está por ahí aprovechamos porque Cristian vive en una zona en la que hay muchas granjas y hay un enorme problema con los purines y evidentemente que eso es un problema hacia los acuíferos y es un problema de gases y de salud y de olores desagradables sí que estoy en audio pero no tengo vídeo porque estoy con el móvil y ando un poco mal de internet y muchas gracias que me enviaste el otro día una historia y sí que me mola mucho yo sí en eso de lo de los purines sí que quiero trabajarlo bastante porque estoy rodeado de ese tipo de no solamente las granjas sino lo que es el campo porque se esparce por los campos al no haber plantas de tratamiento de purines antes había pero se quitaron fue una cuestión más especulativa que práctica entonces de alguna forma se tienen que ir tirando también hay menos granjas eso es cierto porque hay menos consumo pero de todas formas lo que es el problema en sí es acuciante la primera pregunta que hice cuando di un taller hace poco en la cárcel de mi pueblo que hay una cárcel de dos mil casos y me acuerdo que les expliqué que en qué sentidos se les activaban a ellos y el que más les activa es el del olfato por el olor casual los olores de los purines les molestan muchísimo además es una cosa que a todos los que estaban allí ya todos estaban de acuerdo y sí que es algo que es bastante digno de trabajar y yo por un lado sí que voy a trabajar en esa parte pero también voy a trabajar mucho en lo que es la contaminación lumínica haciendo lo que son fotos a intervalos etcétera y generando pues una especie de espacio visual de contaminación lumínica porque lo que es la cárcel y todo eso genera una cantidad de contaminación pero exagerada exagerada en comparación al otro lado que puedas estar mirando en direcciones pero exagerada me refiero a que vienes a otra dirección y estás a un kilómetro y haces una exposición de 30 segundos y consigues un naranja perfecto en una zona que parece negra me refiero a ese tipo de cosas ahí sí que voy a trabajar bastante y además que ahora que ha tenido un tiempo es cuando mejor van a entrar de esa ley dejo la siguiente que abre que me hace mal es que eso no tengo audio no puedo estar en el vídeo se le va a llenar el audio sí salvo Cristian bye bueno ¿me escucháis? sí sí bueno a mí me parece como para empezar no sé súper interesante ¿no? además que yo también estuve trabajando y no yo al final todo sale de un trabajo colectivo ¿no? yo y un amigo mío que es el actor principal que se llama Shonghar es lo que vive en un pueblo en Nepal donde hay la fábrica de Carlsberg él fue el agente de verdad mi amigo que fue él que de verdad arrancó la investigación ¿no? que yo estuve metido y así además me interesaba mucho cómo has trabajado el tema del olor por ejemplo a mí eso me parece muy interesante por ejemplo el problema que sucede donde está la fábrica de la cerveza también hay una contaminación de olor brutal pero brutal porque lo que sucede es que lo que hacen ellos es que toda la toda la basura que genera la fábrica saca fuera en el pueblo en el patio del pueblo y hay una distribución de la basura porque al final esta basura lo que hace es orgánica pero a la vez tiene una contaminación química también dentro del orgánico y lo que hace es que esta basura lo dan a la granja a las vacas que están ahí porque las vacas cuando alimentan desde esta forma la leche que sacan sacan más leche dan más leche así que la gente que están en el pueblo es como repente claro es que hacen colas enormes para coger este este la basura que genera la fábrica y claro hay una contaminación de olor brutal así que pasaré este lo que me enseñaste en la aplicación del móvil lo pasaré a mi amigo y mola que además él puede manejarlo y también puede ¿sabes? subir cosas y hablar del olor también por ejemplo porque hay una contaminación del olor que claro es bastante bruto y no sé a mí me parece muy guay eso es que al final es todo ¿no? es como no es solo una cosa no es solo contaminación del aire o del sonido o del río o lo que sea la contaminación del olor yo nunca había pensado sí que hay pero nunca había pensado en una forma y eso me parece brutal que alguien puede ser así pues nada a mí lo pasaré y yo también voy a estar en octubre ahí así que también seguiré más sobre cómo podemos ¿sabes? manejar eso tirar delante al final y ver cómo se pasa muy guay total qué guay eso del olor que decía Rojana es que es verdad yo por ejemplo mis vecinos de al lado tienen gallinas tienen conejos hace ya más de 15 años que he estado subiendo pero aquí es una marca Cristian ponle una marca ahí a los vecinos de al lado en la tabla también atrás y hace poco tenían un choto y luego cuando estaba en celo y no sé qué pasan algo de las hembras se traen el choto a casa y lo meten en el patio de al lado de mi casa ¿sabes? y es increíble claro ha habido años que he tenido que chapar completamente esa parte de hecho no tendemos la ropa ni ese helado ni nada y de hecho también tenemos tanques de lo que es de leche de las cabras de las ovejas y toda la vera y es increíble aparte que claro son son problemas que se se quedan se quedan como diré me dan ganas de decirle claro de llevar a la vecina a quitar las gallinas pero no le digo oye que huele fatal porque mira aquí yo no huele nada ¿sabes? es que hasta dos días había granjas o a trescientos incluso en el caso había granjas dentro de la zona urbana entonces esta parte es indicado que esa área era la calle de los conejos de las conejeras la calle de los gallinos la calle de los cerdos la calle de ese rollo pero es claro no es el olor porque el olor está como penetrado yo cuando vine al pueblo alucinaba me daban ganas de vomitar era increíble se me irritaba la garganta y todo no es broma porque eran olores muy fuertes y la gente decía pues yo aquí no no te huele un poco sí pero no y te vas acostumbrándose decir al final se ve que nuestras labias se acostumbran se acostumbran a los olores fuertes y se hacen como muy fuertes simplemente se convierte en un olor no desagradable olor y dices sí está desagradable porque no lo reconoces pero no lo sientes como desagradable a muerte como al principio esa es una de las cosas que rojan por ejemplo en su tierra de lo que estaba hablando seguro que ocurre en la gente del entorno al estar tan en ese ambiente esa sensación de olor no la van a sentir de la misma forma que el foro año que llega allí y te flipa y le dan eso es lo que yo creo que también es bueno trabajar desde el el que está allí y el que viene de fuera a ver como como se notan esas diferencias olorícidas o como se diga porque creo que tienen también bastante que ver la percepción más que la realidad del es que parece parece algo tonto pero el el olor o sea al final a ver como uno de esta frase la el mayor número de muertes por cáncer en el mundo está relacionada con contaminaciones aéreas en las zonas en las que están esas estadísticas de cáncer no claro es que al final sobre perdón no 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 eso que al final y la contaminación aérea huele o sea es algo como que que todo a todo el mundo le pasa pero que parece tonto pero que no es tonto o sea si lo mirásemos la cantidad de muertes que hay al año es muy grande son millones de personas no es lo que decía que al final la contaminación del aire también sabes lo han el curro de Carlsberg por ejemplo lo pillaron una por ejemplo yo hice un estudio individual es como con un amigo y yo y con la ayuda del pueblo también que estaban en manifestación pero es un tema muy delicada por ejemplo porque también el pueblo dependía para su sabes para ganar su pasta claro así que es una cosa muy sensible y así al final lo que sucedió que hemos sacado el trabajo y tal y has tenido una recorrida y ha visto una organización que se llamaba Danwatch que es una organización de Dinamarca que también hacen periodismo independiente y y pusieron en contacto conmigo y luego yo lo puse en contacto con ellos y luego ahí ellos fueron a investigarlo y tal y luego la investigación se fue al parlamento del Dinamarca y hicieron al ministro del medio ambiente para responder sobre el tema de Carlsberg pero claro yo me pregunto es que claro después de todo este recorrido la la más importante es creo que cambiar la percepción de la gente que vive en el mismo espacio por ejemplo una fábrica que es una multinacional para esto esto es una chorrada tú mandas un dossier y te lo miran o ni te lo miran ni te lo tiran a la basura al final ¿sabes? pero yo creo que la cuestión es más el cambiar el perspectiva de las personas que viven en este entorno y a mí me parece interesante cuando dijiste como llevar llevarlo en la calle en cambio de la sala o lo que sea llevarlo en la calle para que la gente pueda tener educación en un contexto de qué está sucediendo en su propio entorno creo que ahí es donde creo que puede ser más efectivo y eso me parece muy interesante pero al final ¿sabes? también es no sé por dónde pilla o por dónde lucha ¿sabes? a veces siento como claro es que quieres conseguir un cambio pero a la vez es como estás luchando con una organización tan grande o tan potente que te pillan tiene muchas dimensiones pero al final claro es colectivo y además mola que de repente hay un estudio de aire desde una parte luego hay un estudio de una organización luego hay un estudio igual un estudio del olor ¿sabes? que al final es como cuando hay una colectividad es como no solo es un individuo que está haciendo el estudio al final cuando lo pillas por más lados creo que puedes igual puedes conseguir algún tipo de cambio pero claro el problema es muy es complicada bueno y lo que solo para que no no y lo que estabas diciendo tú Rojan que que además de todos esos problemas es que hay personas que su vida depende de trabajar en esa empresa exacto eso es eso es otro problema claro eso es un problema muy muy jodida por ejemplo claro es que al principio en 2000 2013 había una manifestación muy tocho en el pueblo y la gente de la que trabajan en la fábrica estaban contra la fábrica con todo lo que sucedía pero ahora claro es que poco a poco las cosas claro es que la la gente es sabes como somos al final todos somos así es que hay un fuego al inicio pero luego claro cuando ves que las cosas no van cambiando se va apagando y así claro es que también no podemos culpar a nadie al final del todo ellos dependen para este trabajo a eso y no sé es delicado Marihuela Rojan Arturo seguramente te lo habrá comentado en algún momento pues si no bueno me lo puedes comentar pero Marihuela ha pasado eso en el vertedero que decían en las estaciones claro llega un momento en que la gente se queda sin trabajo allí había pocos puestos de trabajo en esa empresa que la han cerrado por vía judicial porque los está matando a todos pero a la vez comen de ello y ahora hay que sacar una contrata para ver quién recicla toda esa mierda no recicla quién neutraliza toda esa mierda que hay ahí y quién se encarga del procesado posterior de las basuras de la zona entonces han empezado a hablar con unos a hablar con los otros yo tengo yo puedo hacer esta bioremediación a ver si consigues que la enfrenta unos con otros y al final pues eso ahí hay son zonas generalmente en las que no hay trabajo o el trabajo que hay es precario juegan con con esto con la precariedad de la gente y con que la gente es pobre sea en Orihuela sea no sé si has dicho el pueblo ¿cómo se llama el sitio del que estás hablando? perdona que a lo mejor se me ha escapado Pitonsi se llama Pitonsi y está mira te paso se llama WorldHardBruity pónmelo aquí que lo pongo en vale sí ponlo en el chat y lo además paso la mapa no sé si va a salir la mapa si lo pongo así sí bueno podéis hacer lo pongo yo así no tienes que hacer nada uy cuántas cosas tienes ahí vi todo te he visto una cosa de Maintes como una pluma no sé qué será eso claro esta es la fábrica y lo que está alrededor es el pueblo que está ahí bueno quien dice alrededor dice que está dentro sí exacto está dentro del pueblo sí claro y claro y te paso otro link que hicieron el estudio también hablando de la mapa ¿no? como hicieron ellos la prueba del agua porque yo también hice una prueba de agua pero al final ellos repetirían y este es el esto me lo apunta en marcadores rojas claro así que claro desde ahí puedes ver como ellos cogieron los ejemplos del agua desde el agua que salía antes y luego la agua que salía después de la fábrica ¿no? y la diferencia claro y luego también ponía sobre la contaminación del aire que era claro que podía provocar asma y hasta cáncer también ¿no? y otros problemas de respiración la producción habría sido terminada inmediatamente si esto ocurriera en Dinamarca es muy bien como fuera claro pero en Dinamarca pues ¿qué más da? claro es la mejor definición de racismo medioambiental así que hemos escuchado muchísimo tiempo ¿no? que la gente dice ¿qué es eso de racismo medioambiental? te lo cuento lo que te estaba diciendo ¿no? que ayer tuve como un encuentro por Twitter alguien nos mencionó en un hilo que hablaba del artista como disolvente de la lucha de clases Alien alguien hablaba de Alien del octavo pasaje Alien del octavo pasaje bueno y mi respuesta fue la lucha de clases como disolvente de las luchas de coloniales así haciendo amigos ¿no? y esto me parece que es un ejemplo del que claro según como lo plantees y según quien te lo plantea aquí te vienen a hablar de que claro que esto es una fábrica y hay una clase trabajadora que está trabajando desde luego desde luego es una clase es una empresa danesa en el Nepal contaminando ya el personal y eso sí la lucha de clases no solo contaminando sino que además forma parte de la estrategia de los chinos para generar más alcoholismo en toda la zona o sea hay unas connotaciones más estratégicas increíbles y no es que la fábrica solo fábrica Karlsberg también fábrica San Miguel claro así que ya claro es que sucede es que Karlsberg es el es el agente mayor pero luego también es como tienen partes de San Miguel de otras cervezas también tenía que haber en todos si hay algo turbio en el mundo hay una hay algo español no pero siempre sucede así es que al final en un país como Nepal sabes que las leyes de medio ambiente son tan tan abstractos ni están porque casi no tenemos ni gobierno así que claro claro no y la única manera es dar más conciencia a la gente y eso me parece la única forma de de hacerlo pero a la vez es jodido porque cuando das conciencia también estás poniendo una posición tomando una posición que van contra su propio ganar su propia vida no es como ellos depende en la fábrica así que también es que no sé es tema delicada claro en fin es una constante en realidad no pero voy a decir sobre el olor voy a decirlo que voy a enseñarlo a mi amigo y luego voy a decir que claro si puedes seguirlo sería genial solo que ahora él está muy inactivo porque ha sido muchas amenazas también desde la práctica directo también también esto es una cosa que nosotros tenemos muy en cuenta y ya que dices esto te diría pues no le digas nada enséñaselo y que lo vea y ya mola que es anónimo sabes que puede hacerlo con el móvil y es anónimo bueno igualmente te diré como que lo haga esto lo puede hacer de manera un poco más al menos que no quede marcado su aparato y a tor desde el móvil se puede hacer también no se lo mandes hasta que te lo mando yo así como lo hace tiene que bajarse un par de aplicaciones y lo hace vía tor y ya está al menos ya está o está un poco mejor ¿no? si se la juega y es una cosa que es importante tener siempre en cuenta porque si lo han andado amenazando no es la mejor persona para andar reportando no ahora mismo él me decía que no no puedo hacer nada más sabes tengo que quedarme quieto y yo dije claro tú quédate quieto y eso no hay que hacer nada más porque un poco pues esto lo vamos hablando mejor genial genial muy bien chicas pues no sé si queréis añadir algo más chicos o si no también podemos dejarlo aquí por hoy brutal esto de hecho si dices esto de San Miguel ahora que sigo que estaba cortando pero estaría bien porque no me imagino una cosa así sobre San Miguel como esto que han hecho con la cáliz pero que así es complicado sabes porque al final el problema sucedió cuando había un cambio de administración en Nepal lo que sucedía es que hemos tenido corte de luz desde 95 hasta hoy en día ha habido cortes de luz cada día casi 12 horas ha llegado hasta 23 imagínate al día no había luz así que había mucho mercado de ¿cómo se llama? estos generadores de electricidad y claro lo que sucede es que la fábrica cuando utilizaba el generador tenían que comprar diésel para que se funcione el diésel está regulado por el gobierno así que claro la administración local dentro de la fábrica no podían coger ¿cómo se llama? una corte ¿no? un beneficio desde el diésel porque está regulado por el gobierno cuando había un cambio de administración cambiaron la maquinaria los ¿cómo se llama? los burners quemadores quemadores que cambiaron desde algo que funcionaba con diésel cambiaron a una cosa que es del sud de la polvo de madera o ajá de pellets sí sí, exacto así que claro eso viene de un mercado local y claro cuando viene de un mercado local las que están la administración local de la fábrica podían coger beneficios comprando en claro en precios más alterados ¿no? porque tú puedes ir desde el pueblo a otro pueblo comprar todos los pellets y coger un beneficio y engañar a la fábrica a la vez en un contexto ¿sabes? como decir y claro esto es lo que sucede en la contaminación porque antes no estaba así así que claro es como ¿qué haces? un cuadro ¿no? 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 Gracias por ver el video.